Tema que dice, a recorrer a la cumbia Porque un amor se va Y no viene, se lleva a los hijos ¿Por qué serán así? Tema que dice Triste, triste ¡Despedida! Para chacos Triste, despedida Que se va a España Papi, Gizomanga, Reni Los malacos del vino, los malacos del vino Más fuera Rupo y los sumidos La gente de S.B. Chiri ¡Y se vuelo! ¡Bien, chaco! ¡Chacobo de izquierda! ¡Gracias para la Argentina! Lizzy Pelón de Suyeta Lizzy está en el corazón Tanta vez Porque la gente se desiste Por favor Déjame acariciarte ¡Perrullo! Para el último beso del avión ¡Baja por mi hijo! Porque le da ¡Dich Heart! ¡Entraventura! ¡Venga por mi hijo! ¡Baja por mi hijo! ¡Baja por mi hijo! ¡Baja por de izquierda pilotada! ¡Baja por mi hijo! ¡No ¡Baja por suerte! ¡Baja por mi hijo! Viste a mi corazón Por tu amor, déjame acariciar Si no te vayas, no te vayas Amor, mi amor, no te vayas Yo te vayas Y a tu mar, no te vayas Y a tu mar, no te vayas Patito, Javier, muchas gracias Padre Otomigacho Javier de Campoy Padre Otomigacho Si un pequeño tomamos, José Vieira Malcriado, mete la mano que nos debe Ahora Nesque, prostituto Estadio, Cholibate, Campoy Feliz cumpleaños Quichibur Vamos, Sheila Está pegado Son coches Bruno de la Quinta Rarita Edwin, el pequeño Nari Hoy, Resendido Cosito La gente del 27 de abril Chapita Chapo y Villete Michu Chapo a puro izquierda Para la familia Mori En Chacarilla Calicho Noel Somos sabre, Bayobar Bayobar en Chacarilla Todo con todo Para los abuelitos Ahí en Chacarilla Fabián Ahora sí ¡Eso! ¡Eso! ¡Los Chacaritos, Nero! ¡Gente de todos los barrios! Barrio Papay, Javier Chacarilla Arriba la mano Arriba la mano Arriba todos juntos decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Chacarín! ¡Eso va así! Marcos Salenas ¡Todo barrio! Bienvenidos adelante Los primos de Jalapa Chapo Chiquichina Sandalín imperial Que apagé Sandalín imperial Chiquichina wärul Pa' l … En el amor de mi vida, desde que encien amor, en tu brazo como el mío, y se sientan bien, cuando atenten de mí. En el amor de mi vida, desde que encien amor, en tu brazo como el mío, y se sientan bien, cuando atenten de mí. Luligantes y Cintas y Cintas y Cintas y Cintas y Cintas. Gracias Padrino. Vamos, es el Iburrito, la gente el Ictate. Pia Celita el Pantano, Carlos Eduardo. Luisito Araugana, rumbo a Brasil. Henry. Vamos, la Madre Di, y la Familia Poma, Azucena, Italia, los cariños. Achote y Guavito. Richard el Amedacho y el Juan Guario. Siento en mi vida, desde que encien amor, en tu brazo como el mío, y se sientan bien, cuando atenten de mí. Y yo siento en mi vida, desde que encien amor, en tu brazo como el mío, y se sientan bien, cuando atenten de mí. Y yo siento en mi vida, desde que encien amor, en tu brazo como el mío, y se sientan bien, cuando atenten de mí. La gente de Camboy, Carrión, Blady. Blady. Somos Ángela. Te sigo esperando, Blady, te sigo esperando. Javier de Camboy, Carrión. Tia Rita. J.J. Jomercio. La pequeña. El chiche. Mati. Berruno. Y el vecino Alegría. Javier de Camboy, Samar Pati, Cerro Canote. Patito de Bayobar Satanita, Trabajo, Chacu Rumpo a España Flavio Marco Arena, Rumpo a Estados Unidos Chino Bacú Marco Arena, Rumpo a la Comisería de Huaycán Marino Bari Chacu, Chacu Chino Bacú Marco Arena, Pabellón Tierra, Unidancho Chino Bacú, Pabellón Bacú Marco Arena, Pabellón Tierra, Unidancho Por llevarte esa niña, por llevarte esa niña Marco Arenas Telo Parallito y Fanny, Mambo y Seira, Quincenero Y el pequeño Pampito Junior La gente de la tendencia Eso Casa Blanca Locotoni Locotoni Ahora Otra que dice que me quiere, otra que dice que me ama Groba Flora La vida que dice que me ama mi mujer Mario Por poner el pez que conquistó mi corazón Si dice que me ama mi mujer La vida que dice que me ama mi mujer Que me ama mi mujer Se cae en mi amor Que me ama mi mujer Que me ama mi mujer ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!